Nosotros, desde la Secretaría de Estado de Cultura, queremos presentar el primer festival online, en este caso solidario, que tiene que ver con este nuevo modo de trabajo, pero no podemos dejar de hacer hincapié en un concepto. La cultura es trabajo. Necesitamos darle a nuestros trabajadores de la cultura, que hoy están más desamparados por la realidad, una posibilidad de trabajo con las herramientas que tenemos nosotros para ofrecer. Debemos y creemos que tenemos que ser los primeros en tomar las iniciativas. El Estado debe ir siempre adelante para que después el trabajador independiente pueda pisar sobre un terreno seguro en relación a la cuestión de protocolo, de seguridad y de experiencias que, si no lo hace el Estado como corresponde, el sector privado no tiene las mismas herramientas. Entonces, tomamos la iniciativa nosotros y juntamos dos necesidades. La necesidad de la solidaridad y el trabajo para un montón de compañeras y compañeros trabajadores de la cultura de misiones, cuando la semana pasada habilitamos el padrón o la inscripción de colectivos culturales de la provincia. Es decir, asociaciones que tienen personería jurídica o no, o que se reconocen como un colectivo cultural que trabaja e impulsa ideas de trabajo en relación a la cultura. Esas asociaciones, esos colectivos son los que nos van a proveer las grillas de los eventos online a futuro que vamos a hacer. De esta manera, estamos saliendo del eje en donde era la Secretaría de Cultura a la que decidía a quién contratar prácticamente de manera directa. Cuestión que siempre nos preocupó a todos. Entonces, a partir de este momento, la mesa va a ser muy grande. Vamos a pedir y solicitar ayuda a todas las asociaciones a través de sus referentes. Reunión que se va a hacer esta semana de manera virtual, porque ya vamos a ser más de 50 personas de toda la provincia, para ir obteniendo las grillas de estos festivales que vamos a ir haciendo. Va a haber una convocatoria que la vamos a anunciar en las próximas horas, después del evento de este fin de semana, para que los colectivos culturales puedan presentar sus proyectos y poder tener el beneficio de la asistencia técnica que vamos a proveer. Ahora, primero, tenemos que tener redactado y experimentado a través de un verdadero simulacro que nos va a permitir experimentar esta cuestión sobre el primer evento concreto del día 20, que se llama Cultura por Trabajo y que va a tener la plataforma de todas las cuestiones que tienen que ver con lo financiero de la Fundación ADEMIS, convenio que firmamos la semana pasada, muchos de ustedes estuvieron, y ahora con nuestro querido Gastón, que quiero que él hable sobre la actividad de su asociación, con quien directamente vamos a trabajar en conjunto para ayudarnos, para apuntalarnos entre el Estado y el sector privado que está preocupado, pero trabajando sobre estos puntos y de esta manera poder tener un cronograma, un protocolo, una línea de funcionamiento ante cosas que se van a venir y que van a ser, sin dudas, los ejes de trabajo a futuro, que tiene que ver con lo que va a hablar Gastón. Tenemos la gran oportunidad de hacer nuestra primera prueba piloto, por así decirlo, poner en marcha el primer protocolo de lo que vendría a ser el primer evento a nivel provincial solidario, que es Cultura por Trabajo. Hay una realidad del sector de todos los músicos, de todos los artistas, de todos los colectivos que comprenden la cultura misionera, en los cuales nosotros también nos sentimos representados porque somos los proveedores, en cierto aspecto, de toda esa técnica que se monta detrás de cada evento. Entonces, no somos ajenos, somos un eslabón más de la cultura, con la responsabilidad de que tenemos que adaptarnos a este nuevo cambio y trabajar, como vuelvo a repetir y soy reiterativo, en conjunto entre todos. ¿Por qué? Porque cometer un error en este momento donde la sociedad es frágil, la tolerancia es frágil, donde el público, la gente en general está cansada de todo lo que es estar todo el tiempo encerrado, de no poder salir, de no poder tener contacto físico hasta con sus familiares, nos lleva a que si cometemos un error, volvemos tres pasos para atrás. Entonces, es todo un proceso de adaptación, tanto de los ministerios, el sector público, privado público y de la gente en general, de adoptar tecnologías que estaban al alcance de todos nosotros, que no sabíamos cómo utilizarla, el tratar de enseñarle a la gente que hay diversas plataformas para acceder y en este caso surge la iniciativa, que fue muy bien vista por la asociación, de empezar con actividades culturales a beneficio. ¿Por qué? Porque sabemos que fuimos los primeros todos los que estamos en el sector de la cultura, de los eventos y demás, que fuimos los primeros en parar las actividades, inclusive antes que a nivel nacional, nosotros ya el 13 de marzo, siete días antes de que arranque la cuarentena, a nivel nacional y que esté el decreto, nosotros ya cesamos las actividades y somos conscientes que vamos a ser los últimos en volver con unas actividades normales. Entonces, el primer paso es un paso fundamental, fundacional, donde vamos a ir trabajando en conjunto, donde vamos a ir haciendo pruebas y errores, donde no van a haber público presente, pero sí vamos a tener todas las plataformas habilitadas que provee el Estado a través de Marandú Comunicaciones, con toda la parte de streaming y demás, y nosotros haciendo el seguimiento constante de que los protocolos se vayan cumpliendo como corresponden y después viene la parte social, donde la Fundación ADEMI es la que va a proveer para recaudar los fondos y poder a cada colectivo, que es lo bueno que acaba de decir José Lo, el de abrir el juego y que cada colectivo cultural tenga acceso a su propia organización, cómo repartir el dinero, quiénes son los actores que están necesitados y que no pase todo, sea centralizado a través del Estado o que quede una secretaría o alguien en el medio. Creo que es un paradigma que estamos tratando también de abrir el juego, de romperlo, de trabajar en equipo, de que se puede trabajar el sector público-privado codo a codo, como en este caso. Bueno, va a ser el próximo día 20, en el local de un socio de la asociación. El primer evento se va a realizar, que va a ser nuestra prueba piloto, la prueba piloto y puesta en escena con todos los protocolos. Va a ser el día 20 de junio en el local de UMA. Consideramos que UMA, que es un socio, parte de la comisión directiva de Amproe, tiene las condiciones dadas por las dimensiones, por la cantidad de metros cuadrados que tenemos para un distanciamiento, sobre todo de los medios que vayan a cubrir. No va a haber público presente, va a ser a puertas cerradas, sí va a haber mucha tecnología puesta, va a haber todo un montaje con respecto al streaming y las plataformas donde se van a poder acceder. El evento va a arrancar a las 19 horas y va a durar hasta las 20 horas, 23 horas, hasta las 23 horas. Se va a trabajar las grillas de quiénes van a ser los artistas, que ustedes se van a dar cuenta en el streaming que va a haber metros cuadrados, cantidad de artistas arriba del escenario, cómo se va a trabajar. Es una prueba piloto que es muy novedosa a nivel nacional. Es la primera vez que se va a hacer un evento de este tipo a nivel nacional. No tenemos... Es como que vamos a marcar un precedente y este precedente ojalá que lo podamos ir repitiendo, que hay una grilla que estamos trabajando en conjunto con el ministro para hacerlo, replicarlo una vez que aceitemos bien lo del viernes, perdón, lo del día 20, lo podamos replicar en el resto de la provincia. Tanto del sector privado, a través del ministerio, que va a ser en Oberá, el segundo evento, el tercero va a ser en El Dorado y después como Amproe, como asociación, hacemos un evento solidario también en la ciudad de Apóstoles para toda la región de Apóstoles y demás, que sería el cuarto evento y de ahí surgirían dos eventos más que sería Aristóbulo del Valle y Puerto Iguazú. Tratando de abarcar toda la provincia, tratando de llevar nuestro pequeño granito de arena a todos los sectores que realmente la están pasando mal económicamente. Porque el 100% de lo recaudado es para los artistas que forman parte de la grilla de esa jornada. Así va a ser el sistema. El Estado va a proveer todas las herramientas, las necesarias y de muy buena calidad, con la colaboración de la asociación, y el artista pone su trabajo y cobra por eso. Entonces, la Fundación Ademis nos ha cedido toda su plataforma y hay links de pago por Mercado Pago y también un CBU para transferencias y donaciones ya ilimitadas en lo que quieran, lo que deseen, lo que se pueda. Pero el vecino común tiene que tomar conciencia de que una entrada a una peña, a un evento, a un festival, siempre o anteriormente a la pandemia costaba 100 pesos, 200 pesos, 300, 400, 500. Hay todas esas opciones que la gente puede desde su casa entrar y pagar por esa vía. El dinero va directo a la cuenta de la Fundación Ademis y la Fundación Ademis al día siguiente hace un arqueo, muestra todo lo recaudado y lo divide según el colectivo decida y como quiera recibir el pago. Entonces queda todo claro y todo transparente y le brinda al Estado una herramienta óptima, bien armada, bien pensada y con el protocolo necesario. Así que yo les invito a la sociedad a que, aunque sean 100 pesos de SIDA, es muy difícil hoy en día estar en la soledad de su casa, de su sillón y tomar la conciencia de pagar por algo que puede ver gratis. Pero los trabajadores de la cultura en esta gestión o a partir de esta gestión, y lo estamos subrayando, somos trabajadores de la cultura, necesitamos el apoyo de la sociedad. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen familia, las industrias culturales de emisiones mueven muchísimo dinero por la acción independiente de todas las individualidades y toda esa gente hoy está sin poder trabajar. Así que yo voy a hacer lo mío principalmente, sin ningún tipo de sobreactuación ni demagogia, pero creo que es necesario que los que podemos esta semana, este próximo 20 y después en adelante, compremos esas entradas, hagamos un aporte para esos trabajadores que hoy necesitan. No solamente es un kilo de arroz o una donación de un alimento no perecedero, esa gente también, nuestra gente paga la luz, paga el agua, tiene que pagar el alquiler, tiene que seguir viviendo y necesitan de esas entradas. Así que vamos a hacerlo bien y también vamos a hacer que todo funcione para generar trabajo que es el objetivo principal. Así que bueno, muchas gracias de corazón y quiero agradecer a Gastón y a todo el equipo que está brindando esta ayuda para que esto salga mejor. Y bueno, agrego este detalle, los artistas que van a ir pasando por el escenario nunca van a estar en un sector de espera todos juntos, va a ser una sincronicidad necesaria para que la persona llegue, pase por el escenario y se retire del lugar. Nunca va a haber aglomeración de personas.